argaron salen agrupadas las competidoras a la punta muy abierta va el número 10 con ventaja sobre 9 contra los palos avanza el número 3 cerca del 5 se formaliza la competencia buscando hacia adentro el número 10 tiró cuerpo de ventaja sobre 5 más adentro viene el 2 luego el 6 que busca hacia afuera más abierta viene el 9 luego el 12 más atrás está el 8 las competidoras en la señal que marca los 600 metros el número 10 pequeña ventaja sobre el 6 que viene por fuera el 5 por dentro abierta la carga del 8 que insiste y viene rápido más atrás avanza el 12 luego el 1 faltando las 400 metros para el disco 10 5 5 10 se agrega la lucha más abierta el 8 por dentro cerca está el número 2 más atrás avanza el 12 faltan ahora 200 metros para el disco 10 pequeñas ventajas sobre el 5 abierta el 8 y muy abierta viene el 1 que viene rápido 100 metros finales 10 con ventaja sobre el 1 que alcanza por fuera más atrás el 5 faltando 50 metros 10 1 1 10 más atrás el 5 pocos metros para el disco 10 por el centro 1 abierta van a cruzar el disco 1 10 5 en los 3 primeros puestos towards y y y